Hola amigo vallachero, te saludo tu amiga Lacey Suárez para invitarte a la fiesta del vallachero este domingo 5 de agosto desde las 2 de la tarde Sabemos que no es tu día, por eso te presentamos la fiesta del vallachero un evento hecho para ti, con un show inolvidable, la fiesta del vallachero Un beso tu amiga Lacey Suárez, te espero, no falte Gracias